Sí, 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 de la familia de Forma Studio to New World. Por ustedes, es Nice. ¡Saudy! ¡Saudy! Forma, baby. ¡Nice, nice! ¡No te voy, Nani! ¡Y el Correa! ¡No me vayan a correr, tú y tu cliente! ¡Fama tiene sed, pero dos son tres! ¡Mi carrera se la debo a Dios desde que aparecí! ¡Tú siempre asistió! ¡No te vayas, no te conocí! ¡De tu cliente, el estilo de Emil, pero tampoco así! ¿Quién está plena? ¡Yo! ¡Yo! ¡No te paren Monimonia, solo sabe tope! ¡Antar en Colón de nuevo, pa' que ya no te roben! ¡Donde te toque el enredo! ¡Se le cayó otro gallo a la voz del ghetto! ¡Apoyando a talentos nuevos que ya están pegados! ¡El niño se pegó y no lo vi, ni encontró! ¡Pero tiene la cara a pie con los dientes! ¡Separarte es imposible! ¡No reconoces ya! ¡Oh, yeah! ¡La hija de la luna sin pijama! ¡Quieres flama y en su cama me lo mamas! ¡Me recono como el dama! ¡Tu cadena de androna, ya la rompo con Jackama! ¡No compara esos amigos con él y con él y se los ama! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Se cayó! ¡Disparo a la chonta! ¡Se cayó! ¡Tratamos no, Tonía me aborrece! ¡Canta con mi llora como Calle 3! ¡Porque mi vieja no va a llorar! ¡Y mi prenda ni mi gato nadie va a llorar! ¡Yo, Colón! ¡También! ¡Yo, Ana! ¡Dice, oye! ¡Mami tengo que cuidarme, estamos en el game! ¡Y no somos Peter Parker ni Mary Jane! ¡Pero tengo la explosiva como Harry Kane! ¡Paquita de cachetero, Calvin Klein! ¡El enemigo me maquina como Seminein! ¡Pero yo soy intocable como Gucci Mane! ¡Mucho Dolce & Gabbana y Phillip Plain! ¡Y mucha marihuana como Lil Wayne! ¡Ella sola, esa rodilla no se complica! ¡Semi-automática en la cara para hipócrita! ¡La mujer del enemigo llegó incógnita! ¡Y cuando la meto por él! ¡Monta! ¡Le saqué los demonios! ¡Párate! ¡Se te acabó la de solido cre! ¡Púlota! ¡Desde Pekeño siempre quizá ser mi nombre! ¡Yaaaaaaah! ¡Está la amo la casa! ¡Manda! Pequeño siempre quise ser mi nombre Y aquí en el ghetto nadie está mimando hombre El que abusaba ya sabe lo que se mueve Todo cambió desde que me compré mi 9 Desde pequeño siempre quise ser mi nombre Y aquí en el ghetto nadie está mimando hombre El que abusaba ya sabe lo que se mueve Vamos a votar, vamos a donar, vamos a crear conciencia, manda, la barata, la vereta, la club con las dos tetas, el dinero haciendo música es la meta, la máquina de tiempo en la casa de reguetas, solo faltan los papeles pa' la seta, ni Totorrina, ni John Gotti, ni Frank Luka, la conciencia caduca, si no hay presupuesto para el libro, pero si pa' la bazooka, al final, y al final es quien se busca, he imaginado tantas noches con un tiro, y si ese tiro, venga me retiro, volveme capo, como Robert De Niro, este es tu último suspiro, he imaginado tantas noches con un tiro, y si ese tiro, venga me retiro, y si ese tiro, venga me retiro, 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 venga nunca debo de dejar de creer en ti. ¡Manda! 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 ¡Mete la ONU en la casa! ¡Oye! ¡Se pone chinita cada vez que fuma Krispy! ¡Gish me! ¡Déjame la marca de tu lipstick! ¡Whisky para una foto que no tiene light! ¡Oye! ¡Tengo caseta mía! ¡Déjame la marca de tuve! ¡No hay manera que me opaquen debajo de su nube! ¡A mi cama sube! ¡Y así le hago que estoy lejos de su estuola! ¡Déjame la marca de tuve! ¡Hardley Queen! ¡Pues dice que tu relación llegó a su fin! ¡Que no tiene a nadie pero está pa' mí! ¡Que no tiene novio pero está pa' mí! ¡Baby! ¡Hardley Queen! ¡Déjame la marca de tuve! ¡Manda! 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 ¡Meta la marca de tuve! ¡Miguitos son fuercas! ¡Ya me puse alerta si caen! ¡Que Dios me acompañe en todos los caminos! ¡Me quiten las piedras que traen! ¡Tú ves que ellos chocan! ¡Se atriven y se explotan! ¡Pero hay que marcarle el reloj! ¡Vamos! ¡Esta se va a pegar Foucault! ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!